Arriba las manos que comienza esta canción Te parece raro, un punk que canta lógico Y si tú me preguntas cómo es posible esta función Yo te lo respondo, son mis deseos de presión Unión de dos culturas, gritos de rebelión Manejo de dos almas para la liberación A los 16 años el punk entró en mi vida Abriéndome la cabeza, ofreciendo una alternativa A esa María desemprenada, que era mi rebeldía Clarificado, significado de perseguir las utopías A ritmo de hardcore, fans sin excepciones De historia de los pueblos y de sus rebeliones Desquiriendo la conciencia y gobernables emociones Sea punk o sea rap, las domino en mis canciones Para esta de mayor que mi vida es rock hip hop Sus rimas combativas penetraron mi corazón Me reafirman mi camino de autofesión Sea punk o sea rap, así sigo yo Con mi lírica afilada apuntando al opresor Con mi lengua armada, con la rabia y el amor Con un puñado de sueños Y vea su pasión por un deseo Encontrolarse, tapando revolución ¡Esto es hip hop hop! ¡Hip hop hop! ¡Hip hop hop! La pistola está cargada de conciencia y actitud ¡Esto es hip hop hop! ¡Hip 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 hop hop hop! ¡Hip hop hop! Pero estos hip hopos, estos hip hopos, estos hip hopos, conciencia, rebeldía, sentimiento y actitud. Aguante la actitud. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos decidiendo la última porque no me da nada.